Hola. Es el chico con el que salí, Ivo. Ah, hola, chico con el que salió Valentina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hola? Che, ¿se cortó? No, no, debe haber cortado él cuando te escucho a vos hablar. ¿Será que no existe ese tal chico que está del otro lado? ¿Cómo estuvo la fiesta? Genial, genial estuvo la fiesta. ¿Genial? ¿En qué sentido? ¿A qué te importa? Qué sé yo, no sé. ¿Cómo se llama este genio? Eso no te incumbe, ¿sabés? Ah, no, no me incumbe, está bien. Sin embargo, vos tampoco te tenían que importar las chicas el otro día en el desfile y ahí estabas, metidita en el medio, como siempre. Yo no me metí en ningún lado, ¿no? No, no. Por mí, haz lo que quieras, pero déjame en paz. No, espera, espera, no te vayas. Quiero que sepas que no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a averiguar quién es este tal chico que está del otro lado del teléfono, ¿sabés? Está bien. Chau. Otra dimensión. Ah, no, yo no lo puedo creer, esto es un delirio. Sé que es difícil de creer, pero es así. Igui y Paul cruzaron el portal. Están en otra dimensión y están en peligro. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes de nada, Paul? Acabas de aparecer, estuviste un día entero afuera, no entiendo. ¿De dónde venís? No te acuerdas de nada. Sí, Valentina. Te juro que no me acuerdas de nada. Este aparato nos puede llevar a la otra dimensión. Este aparato es una broma, venja. Tomá. Se activó, tomá. Pero... Pero, ¿lo querés ver ahí vos? ¿Quién sos? Una espía. Una guardiana. ¿Qué guardiana? ¿Quién es acá? ¡Soltame! ¡Soltame! Antes decime lo que buscas. ¡Hablá! ¡Glisandro! Ey, Ivo, escuchá. Te tengo que contar algo. Ey. ¿Qué tal, sonámbulo? Ivo, escuchame. Tengo que saber quién es. ¿Quién es quién? ¿De quién está hablando? El payaso que está atrás de Valentina. Ah, el que la invitó a salir y le envió flores. Sí. Callate. Vení. Cuando ella recibió las flores, nombró a un tal Lucas. Pero conociéndole a ella es muy probable que esté disimulando. Y bueno, pero ¿qué tenés otra información, otro dato? No, no, no tengo nada. Lo primero que tengo que hacer es saber si está en este colegio o está afuera. Pero yo lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar. Dormí medio mal y... Y nada, tengo la cabeza hecha un bombo. Por Ivo, o sea, que tiene mal. Sí. Sí, ¿sabés qué? Anoche soñé cuando lo fui a buscarle otra dimensión. Una tonta. Sí, ¿y qué pasó? Y al final del sueño aparecía Lisandro. ¿Lisandro? Sí, sí, nosotros estábamos en una cocina que en realidad era la cocina del Mastery. Sí. Pero no, no era la cocina del Mastery. ¿Era o no era? No sé, no sé. Y bueno, y él me acorralaba y me preguntaba cosas, pero agresivamente. ¿Para eso pasó de verdad? No, no sé. No sé. No, te digo porque por ahí pudo haber pasado en la otra dimensión y te quedó grabado en algún lugar de la mente. No sé. Profesor, puede ser, pero igual es raro que aparezca Lisandro en un sueño. Sí, más o menos, igual no es tan raro, porque si yo me hubiera cruzado con un bombonazo así como Lisandro, también lo estaría soñando en este momento. Así que no te preocupes, amiga, porque es normal lo que te está pasando. No te angusties, no es nada raro. ¿Sí? ¿Qué se siente tocar con un público sin el líder de la banda? ¿Eh? ¡Ey, te estoy hablando! ¿Podés cortar con la guitarra? ¡Para! Que estoy tratando de sacar un acorde. Ah, bueno, ¿qué sos? Beethoven, ¿ahora qué? ¿Sos un genio? ¿No se te puede hablar cuando tocas? Mirá, si tuviste un mal día no te la agarres conmigo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tu novia te tiene mal? Eso es problema mío. Bueno, bueno, qué mala onda. ¿Interrumpo algo? Es un pesado. Bueno, sí, no importa. Escucha, te tengo que contar algo. ¿Viste la chica que te gusta? Sí. Si no la nombres. No, no la voy a nombrar. Bueno, le dio de baja a su novio. Confirmado. No es ninguna novedad eso. Te lo conté yo, Martín. Claro, la novedad es que el novio se ve de baja solo. Así que tenés vida libre. Netel. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Qué crees? ¿A dónde querés la firme? Gracias por el gato. Bueno, igual, despacio. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo? ¿Mudo? No, ¿por qué? Lo sé, decime vos. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo de que... me podés ir a contar algo de Lisandro que yo no tenga que saber? Mirá, no, no. Yo no tengo ningún miedo. Sé diferenciar bien las cosas y a pesar de lo que me pasó con Lisandro, él sigue siendo amigo mío y hay ciertas cosas que... de él que no te puedo contar. Y esas cosas que no me podés contar de él tienen que ver con mi novia, ¿no? ¿Qué? ¿Con tu novia? Nada que ver. Está bien. Está bien. No. Martín, está clarísimo. Yo sé que hablabas con Lisandro de Valentina. ¿De Valentina? Nada que ver, cualquiera escucha. A ver, ¿y para qué esperaste a que salga para hablar con él, eh? Porque era algo privado. Ah, privado. Sí, privado de Lisandro. Sí, no me la querías dibujar más, ¿sabés? Pensé que éramos amigos. Somos amigos, sí. No, no, vos me traicionaste a mí, no somos amigos. Sí, no, 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 yo no traiciono, Ivo. Bueno, está bien. ¿Y cómo se llama lo que hiciste entonces, eh? ¿Cómo se llama cuando le decís a Lisandro que puede avanzar con Valentina porque me cortó el rostro y todo eso? Pará, pará. Yo a Lisandro no le hablé de Valentina en ningún momento. Está bien. Es obvio que lo vas a negar a muerte, pero yo no soy un tonto, ¿sabés? No me voy a quedar de brazos cruzados. Ah, esperá. Y dejame en paz. Ivo, ey, esperá. Ivo. 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 Eh, ¿has llegado tú a mi novia? Está bien. Yo, ¿qué decís? Sí, ¿qué me pones a carita de yo? No, pues sé perfectamente cuáles son tus intenciones. Pará, Ivo, pará. Así que le invitas a salir, le das flores, ¿hasta dónde crees? Pará, pará, estás loco. Sí, estoy loco, te voy a romper todas las cabezas, ¿sabés? Ya vas a ver. Pará, pará, Ivo. Portales, portales, portales. No hice nada. 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 Vos no te metas. No te metas. Ivo, ¿se puede saber qué pasa? ¿Se puede saber qué pasa? Sí, se puede saber. Este pancho se está haciendo el libro con vos y lo voy a reventar. Eso pasa. Ah, vos sos un desubicado. ¿Yo soy el desubicado? ¿Me estás cargando vos a salir con este pibe y te haces la misteriosa? A ver, ¿qué papel hago yo acá? No estoy con nadie. No estoy con nadie. No estoy con nadie. No estás con nadie. Sos un mentiroso, flaco. Decirle. ¿No estabas hablando con Martín, acaso? ¿Hablando de Valentina? Negámelo, a ver. ¿Es verdad eso, Alisandro? ¿Estabas hablando con Martín de mí? No, no. Este pibe entiende cualquier cosa. Soltame. Vení que te explico, Valentina. Anda, explícale todo lo que quieras. Invítala a salir, si querés. Está todo bien. ¿Sabés qué, Valentina? A mí no me importa. A mí no me importa. Ivo, Ivo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué me pasa? Por chate, no te metas. Y vos no lo puedo creer. Avísame, decime lo que hiciste con ese pibe. ¿Qué le dice? No hice nada. Vos escuchaste a cualquiera, ¿no? Sí, yo escuché a cualquiera. Hacete cargo, Martín. Pará. Ivo, Ivo, Ivo. Bueno, entonces, nada de nada. Nada de nada. Yo no soy así. Jamás traicionaría a un compañero. No, sí, yo sé que no. Va por lo poco que te conozco, me imagino. Bueno, era eso. Quería que sepas que no me pasa nada con vos. Está bien, yo te creo. Eso sí, lo que no entiendo es como Ivo y vos no están juntos. Se nota que te quiere mucho. Si no, no se pondría así de celoso. Sí, bueno, Ivo es así. ¿Sabés lo que pasa? Es que Ivo un día viene y me corta el rostro. Al otro día aparece con un par de chicas, ¿viste? Se hace como que no pasó nada. Después me hace una escena de celos terrible. No sé, es como que no sabe lo que quiere. Estará confundida. Sí, sí, seguramente está confundida. Pero ¿sabés qué? Me cansó su confusión. Me cansó. Porque él me cortó a mí. Yo puedo salir con el chico que quiera, ¿o no? ¿O no? Sí. Sí. ¿Entonces? Ahora, lo que yo no entiendo es por qué piensa que yo salgo con vos. Por una conversación que escuchó. Pero créeme que vos no tenés nada que ver. Pero que estás hablando de alguna chica de acá del colegio. No tengo ganas de hacer confesiones, ¿sí? No, está bien. Yo te preguntaba por si me querías contar como amiga o algo así. No, para integrar. Todo bien. ¿Todo aclarado? Sí, aclaradísimo. Hasta mañana. No sé qué fue lo que te hizo pensar que estábamos hablando de Valentina. No estábamos hablando de ella. Si vos no sabés de lo que hablábamos, no lo podés culpar a Lisandro. No te la podés agarrar con él. Está bien. Ponerle que haya escuchado mal. ¿De qué chica hablaban? No, no te puedo decir. ¿Cómo que no me podés decir? Me estás cargando y vos querés que yo te crea. No puedo. Pará un poco. No puedo. Decime, dale. ¿De qué chica? Es simple. Una chica. ¿Quién es? No puedo. No puedo. Pará un poco, loco. Si tanto interesa tu ex, ¿por qué no vas a hablar con ella en lugar de hacerte el galán en la fiesta? ¿Vos quién te entiende? ¿Pero qué decís? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? ¿Qué me vas a pegar ahora? Qué fácil que solucionas las cosas, ¿eh? Claro, a vos te gusta Valentina. ¿Qué decís? A vos. Que te gusta Valentina. Decímelo. Que primero lo metes a Lisandro. Que ahora me gusta a mí. ¿Qué tenés en la cabeza, nene? Qué equivocado que estás, Ivo. La verdad que estás muy equivocado. ¿Ivo? Sí. Sí, no sabés cómo se puso. Estaba como loco. Ahora, lo que yo no entiendo es que él me deja y después se pelea por mí con cualquier chico del colegio. No, pará, pará. No es con cualquier chico. Con Lisandro particularmente. Ay, Dios. No, bueno. Yo soy muy buena consejera. Soy una genia, ¿vale? ¿Te das cuenta? Pero ahora lo que hay que averiguar va, lo que yo quiero averiguar es quién le gusta ese bomboncito de Lisandro. ¿Le gustaré yo? Bueno, no sé, mira. Yo le pregunté, lo indagué, pero se puso como nervioso y se fue. No me contestó nada. Bueno, no estaría malo, ¿no? Valen. No sé. ¿Te das cuenta? Está saliendo todo como lo planeaste. Todo a la perfección. Sí. Espero que estés contenta porque te aviso que Ivo está a tus pies. Sí. Sí, yo creo que ahora más que nunca hay que ir con mis planos. ¿Ya qué? Ivo, ¿ya estás? Tendríamos que ir yendo para la práctica para no llegar tarde. ¿Vos estás loco? Olvidate. ¿Por qué no vas acá con tu amiguito de nuevo? ¿Eh? Conmigo no cuenten más. Bueno, entonces dijimos que flores no, ¿no? Ya está. No, no, porque flores ya usamos. Sí, no vamos a repetir. Eh, chocolates. Bombones. Y pero es más o menos lo mismo. Sí, tenés razón. No. Bueno, a ver, ya hicimos una cita. Una llamada telefónica. Ya sé. Sé que esta vez te manden un peluche con un libro con poesías o una cartita con poesías o una tarjetita. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Es súper romántico. Para mí va a ir re bien. Bueno, ¿y cómo hacemos para que Ivo lo reciba? Así se entera de que me mandaron algo. No te preocupes por eso. Yo me encargo. Ay, gracias, Mal. Qué buena amiga resulta. Bueno, ahora que encontraste un chico. Sí, es verdad. ¿Vos pensás que habrá onda con Lisandro? Un poquito. No, toda la onda hay. Si no hay onda, la vamos a generar. Ay, buenísimo. Ha, ha, ha. Ha, ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ivo, callate! Vos decís todo eso porque estás dolido Porque no tocaste con nosotros en la banda Y porque encima sabés que fue todo un éxito Sí, todo un éxito Eso no se ve bien, ¿eh? ¡Ah, sí! ¿Me vas a decir que no? ¿Me vas a negar? No, no discuta No discuta No se trata de eso A ustedes les gusta cantar Háganlo No pueden parar a la primera dificultad No van a llegar a nada Sí, Felipe tiene toda la razón Sí, yo estoy re entusiasmada con esto Todas estamos así Ay, pero qué viva Vos estás entusiasmada Porque vas a grabar un demo, Gal Por eso Ay, vos estás celoso Estás celoso A ver, si se trata de grabar un demo Graben un demo Yo me hago cargo Graben un demo Está bien Estaría buenísimo Y después podemos empezar a tocar en algún club Hacer un videoclip Subirlo a internet Y tal vez ahí empezar a hacernos más conocidos Y llegar a hacer algún recital Un poco más importante Está muy bien, Luna Está muy bien ¿Entienden por dónde va? No pueden bajar los brazos a la primera dificultad Sí, pero Felipe ¿Sabés qué pasa? Nosotros no estamos de la mejor manera posible Eso ya lo sabemos Pero Felipe tiene razón Tenemos que dejar nuestros problemas personales de lado Y prestarle más atención a la banda Bueno, está bien Si quieren yo me pongo las pilas Pero les aviso una cosa Yo no puedo ser de una manera en la banda Y de otra fuera de la banda ¿Está claro? Te juro que te entiendo ¿Le pongo te amo? Obvio, ya ponele Bueno, entonces tendríamos que hacer así Salgo al pasillo Yo lo veo a Ivo y le digo Hola, Ivito ¿Cómo estás? ¿La viste a Valen? Y él, obviamente, me va a responder Ay, no sé No me molé de esto Estoy ocupado Como siempre me responde El mala onda Bueno, entonces Ahí me hago un poco la tonta Y le digo ¿Vos no me podrías hacer un favor? ¿No le darías esto a Valen de mi parte? Porque se lo mandaron a ella ¿Entendés? Listo Ese es el plan Sí, hermoso tu plan Todo muy lindo Pero vos decís que Ivo Va a abrir el regalo Y se va a fijar lo que dice la tarjetita Obvio que lo va a abrir Valen, acordate que vos me dijiste Que lo encontraste como un loco Revisando todo el cuarto Ponele la firma Que va a abrir la tarjetita Y la va a leer Que va a abrir la tarjetita